La UCR para mí es un centro educativo sumamente importante para la educación nacional, para los niños, para los adolescentes, les abren las puertas a muchos muchachos que vienen de lugares muy lejos del país, es una oportunidad para ver el trabajo que hacen aquí, es una oportunidad para que nosotros veamos el esfuerzo de todos los trabajadores de esta institución, es sumamente importante que el gobierno colabore con todos los proyectos que ellos tengan aquí porque esto es para beneficio y con que los muchachos vengan aquí, ellos vean la importancia de prepararse, de salir adelante, educarse para poder llegar a este centro educativo que tiene tanta historia en este país. La apertura de la Universidad de Costa Rica es excelente para las instituciones, yo digo que bueno, que lo aprovechemos, ¿verdad? Porque nos cuesta muchas veces hacer giras para ver este tipo de años. Mi nombre es Angela McKenzie, yo soy la teacher de Science del Colegio Metodista de los niveles de quinto y sexto grado.